¡Comencemos! ¡Gira a la izquierda! En la rotonda coja la segunda salida. Salga ahora. ¡Vaya recto! En la rotonda coja la primera salida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. ¡Gracias! ¡Vayamos! Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. ¡Gracias! 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 Gira a la izquierda. ¡Aquí es donde se acaba! ¡Gracias! 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 ¡V였sek! ¡V alltid wagon que otro aquilo lirió! ¡Voál bridge! ¡Voál punto! ¡Vieanie buscante! ¡Loy! Gracias por ver el video.